Ok, bienvenidos a todos a este mini modelaje 4K Recibimos, por favor, a una de las chicas que nos quiere modelar un bonito traje color blanco con negro Y ella es la hueva que nos modela, es rojo con blanco Mírala, mírala, mírala Armando, mire Armando, mire todo lo que se perdió papá Mírala, 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 mírala Armando, mire todo eso fue suyo papá Y se lo perdió Y eso fue suyo en un tiempo y ahora ya no es de nadie Ahora recibimos nada más y nada menos que a Nano para que quite ya de ahí Dele, Paco Ahora recibimos a la siguiente chica, La Munda La Munda, la nueva solteroski del 4K Ahora recibimos al que está tapando toda la pantalla, Julio Y él modela así Y ahora recibimos a Alejandra Y ella no modela así Y ahora recibimos al que está tapando toda la pantalla, Julio Y ahora recibimos al que está tapando toda la pantalla, Julio Y ahora recibimos al que está tapando toda la pantalla, Julio Y ahora recibimos al hazón Y ahora recibimos al hazón Que pase por favor La resia Ella es la resia La mera mera La que en TikTok solo dice Hola chicos Y nos baila un TikTok así Eso es lo que hace ella en TikTok Y es todo, es todo papá Y con eso tiene como 100.000 seguidores Porque le miran otra cosa No los movimientos Ahora recibimos por favor a la garza Y el modelo Que pase por favor El vegetorio Digo la Jenny Miren que belleza No despida Belleza Jenny La Jenny La mera mera de Pechuga Ahora recibimos al pretendiente mayor de ella Es Don Pululo Un, un, un Un, un Un, un Él nos viene trayendo un bonito outfit De el estilo vaquero, ranchero Y el modelo Un, un, un Un rico Está rico allí Un, un Un, un Ahora recibimos No, nada más y nada menos que A Johanna Uf, una Uf, una Uf, una Uf, una Uf Miren Que bonito vestido Color azul laying Y ella Mutila Así Esa hermosa sonrisa Ahora pasa el chele El más Alto De los hombres El más grande Ese hombre es mío Dice a Chistín Recibimos ahora La morenaza de fuego Y ella modela Garza, todo eso es suyo, papi Sí, dice la garza Todo eso es mío Ahora que pase, por favor, Don Seco Y ahora Pasa la que está allá Detrás de los globos ¿Quién es? A la Nangeli Pasa la Nangeli A la Nangeli Miren la madre Ese es el más subestido Color Color celeste Y dice Dice Nano Todo eso desprecie Dice Nano Todo eso perdió Dice Nano Ahora Recibimos A A A A A A la Bessi Que nos modela Una mano quebrada Dice Nano Acabó la pista Que pase por favor ahora Que ella nos quiere bailar Tik Tok Y a la vez modela No modela un hermoso vestido Y ella modela Y ahora recibimos A la más bella de las bellas Chancy Y un 10 Ya tiene un 10 dice ya Y ahora recibimos al DJ La más bella Esa es hora, es hora Ah, les toca el más guapo de los guapos. Vamos a ver ahora, don Johnny. Y el Sandra le quiere modelar también. ¿Qué es? Sandra, Sandra, Sandra. Camarón lo modela así. Ok, ahora recibimos nada más y nada menos que Sandra. Sandra, 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 Sandra. Hey, hey. Arda. Ella es Sandra, y no por ti, dice la Nayeli Ramírez Ella emociona, a ver si quiere decir Sandra En octubre o diciembre viene Para el cumpleaños otra vez También viene de la novia de enano ¿Quién? La Londra Para mi 17, es que no vamos a ir para una disco Y no que supuestamente iba a venir para el cumpleaños 15 De la Laura Ah, no No, de la cuanqui, dijo ella Ya va a ser, es como 5 años Igual esto y... ¿Y cómo se llama después? ¿Su novio? Ah, no Blanca Blanca Están planeando venir para el cumpleaños Bueno, si Dios quiere venir para el cumpleaños de Laura Quiero venir para mi cumpleaños Dos viajes ¡Qué joven! ¡Oh my God! ¡Es probablemente aquí! Ok Bueno, entonces Vaya, entonces Después de la presentación de cada uno de los interantes del Salvador 4K Ahora vamos a presentar a los jueces A los minis jueces Elegimos a los jueces pequeños Bueno, teníamos estos tres jueces Pero vino este bichito y me dijo Este... ¿Puedo ser juez? Me dijo Le dije yo ¿Estás seguro que quieres ser juez? ¿Qué me dijo usted? Habla aquí ¿Ya está encendido? Hola Hola Hablé Uno, dos, tres Probando sonido ¿Almando? Dos amigas Estaba tirándose pedo Estaba pobre Uno, dos, tres ¿Hable? Uno, dos, tres Dos, tres Ah, ok, ok Vaya, ya Vaya, entonces ¿Cuál es su nombre, juez? Ever ¿Cuántos años tiene, juezito? Cinco Cinco años ¿Usted es un juez blando o duro? Duro Blando ¿Usted es un juez amoroso o odioso? Amoroso Sí, diga pues amoroso Ah ¿Usted es un juez dulce o amargo? Ah Dulce ¿Usted va a poner cinco o dieces? Hable pues Cinco o dieces ¿Qué va a poner? Cinco o dieces Dieces Oh, Dios Oh, Dios Amor, ella la rega Amor, ella la rega Amor